hola que tal mi nombre es Julio Sarpolo pertenezco al área de climatización aquí en fundec este vídeo va dedicado para todos ustedes para los directivos y un agradecimiento a los hermanos Clark por permitirme estar aquí y poder pertenecer y poderme capacitar y poder así obtener una profesión que me va a servir en el futuro este vídeo va dedicado con mucho cariño para todos ustedes, los directivos y para todos los alumnos disfrútenlo de enseñanza de mío te llevo en el alma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si aprendí mucho, muy poco ya mañana se verá y será, será lo que será Mis amigos se fueron un buen rumbo y los otros partirán después que yo Yo sé que fue un buen tiempo y agradable compañía pero es la vida y tengo que seguir ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si aprendí mucho, muy poco ya mañana se verá y será, será, será lo que será Amigos míos, nacimos triunfadores, es la fuerza de nuestro desarrollo No